Qué lluvia la del día de ayer y me moví de manera inmediata a La Viga y el Eje 3 Sur, la avenida Morelos, donde varios limpiaparabrisas se enfrentaron. Quieren tener el control de ese crucero de La Viga y el Eje 3 Sur. Vi rápido que llegó Murrieta a bordo de la ambulancia 23 de Cruz Roja Mexicana. Llegó con su equipo, revisaron a una persona que estaba pues ahí lesionada con pues arma punzocortante y lamentablemente perdió la vida. Rápidamente se movió a la calle de atrás que es Roa Bárcenas y también pues esta persona que checaron había perdido la vida. Fue rápida la llegada de Cruz Roja Mexicana pero no pudieron hacer nada por estos dos sujetos. ¿Qué pasó? Pues se enfrentó el Panchis que es Elías Díaz Rangel de 35 años de edad y Saúl Bernal Vergara de 31. Este último acaba de salir de reclusorio por robo. Se enfrentaron, una mujer también resultó lesionada y los dos murieron con estas lesiones propinadas con un arma blanca. No pudo hacer nada el equipo de paramédicos y el Ministerio Público canalizó los cuerpos sin vida al Ministerio Público. Descansen en paz estos dos jóvenes. Con imágenes e información, Jorge Becerrini.